En nada más y nada menos que 4 millones de dólares está valorada la hermosa mansión de Carlos Ponce, que ahora también es propiedad de su legítima esposa Karina Banda. Dicha residencia es un sueño y está ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad de Miami. No cabe duda que la mansión del protagonista de Dame Chocolate es toda una chulada, pues desde su recibidor hasta el cuarto de lavado es a todo lujo. En el ingreso principal de la casa se puede ver un par de mesas negras de madera, varios espejos como decoración y también algunas fotografías antiguas de los hijos del famoso. La sala principal de este sitio es padrísima, pues cuenta con hermosos pisos de madera tallada, sofás tan blancos que parecen nubes, mismos que están acompañados de bellos cojines en tonos beige y tapices cuadriculados. Entre las decoraciones de este salón se encuentra una mesa de centro redonda, una bella chimenea para esos días frescos de la Florida y varios espejos redondos, los cuales le dan un toque muy chic a esta zona. El comedor de la nueva casa de la presentadora de Enamorándonos está conformado por una fina mesa de cristal en forma rectangular, la misma que tiene a su alrededor varias sillas en tono gris oscuro que contrasta muy bien con el color de las paredes, ya que son blancas en su totalidad. ¡Ándale! Pues se nota que aquí pasó la mano de un decorador profesional. La cocina es uno de sus espacios más cálidos y amplios de la residencia. Esta se encuentra a un costado del comedor y está equipada con una alacena de color blanco. Además, cuenta con una isla al centro en la que los tortolitos lavan la vajilla y preparan sus alimentos. Como no podía faltar en una casa de este tipo, aquí los recién casados disfrutan de un cuarto de entretenimiento, en donde hay una enorme televisión para ver películas y también varios juegos de mesa, y demás para cuando sus hijos van de visita. La recámara principal está conformada por una cama queen size con cabecera color gris. En este lugar, tanto Karina como Carlos cuentan con un enorme closet, pues no olvidemos que como dos estrellas de la televisión, ambos poseen muchísima ropa, zapatos y accesorios. Pero sin duda alguna, lo mejor de la casa del actor y la presentadora es la alberca, pues esta es muy amplia y a su alrededor cuenta con una extensa terraza con zona barbecue y además con un bello y muy buen cuidado jardín, donde ellos pueden tomar el sol y descansar luego de sus trabajos. ¡Ay nanita! Pero si creías que esto era todo, ¡te equivocas! Pues de acuerdo al sitio La Opinión, Ponce y Banda recientemente habrían comprado otro nidito de amor en Monterrey, México, lugar que se convertiría en su segundo hogar, aunque este sitio aún se encuentra en construcción. No cabe duda que la mexicana y el boricua están viviendo en mieles sobre hojuelas, pues su reciente boda en Valle de Bravo fue el sueño hecho realidad de cualquier pareja, ya que cada detalle estuvo perfecto, por lo que sus 100 selectos invitados disfrutaron como nunca de este evento. Pero ahora en la luna de miel, seguro la irán a seguir viviendo en su mansión. ¿Y a ti? ¿Te gustó la mansión de Carlos Ponce, que ahora también será de Karina Banda? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.